Dime si lo has escuchado hablar del lado oscuro de la luna. Averigüemos qué tan oscuro es. Si observas detenidamente la luna en el cielo, vas a poder notar cómo cambian la iluminación de su superficie, producto de algo que se llaman las fases de la luna. Sin embargo, hay algo que nunca cambia y es que siempre nos ofrece la misma cara. Efectivamente, desde la Tierra, sin importar el momento en que observemos nuestra luna, siempre vamos a ver la misma cara. Por mucho tiempo, esto ha hecho que nos preguntemos qué ocurre al otro lado. Qué pasa con el lado que no vemos o por qué la luna parece no girar. No gira, si algo que he aprendido es que en el universo nada está quieto y todo está en movimiento y en particular girando. Así que te invito a que veamos en detalle el movimiento de nuestra luna. Para hacer esto, yo voy a usar este modelo de luna, que me va a permitir poder entonces entender cómo se mueve en torno a la Tierra. Pero podrías hacer esto con cualquier esfera blanca. ¿Pero con qué vamos a partir? Uno. La luna es redonda. No es tan evidente. Desde la Tierra, nosotros vemos la luna bastante plana, pero si te fijas bien en las formas en las cuales se distribuye la luz, vamos a poder notar que efectivamente es una esfera. Dos. La luna gira en torno a la Tierra, la orbita. Y lo más importante, siempre nos muestra la misma cara. Esas tres condiciones son las que nosotros podemos obtener tan solo mirando desde la Tierra nuestra luna. Para poner a prueba esto, yo seré la Tierra y haré girar la luna en torno a mí. Mira, efectivamente se ve lo que nosotros vemos desde la Tierra. Visto de esta forma, parece que la luna efectivamente no gira. Pero la verdad, cambiamos el punto de vista para ver esto de otra forma. Cambiemos de roles. Allá está la Tierra y ahora yo seré la luna. Para que podamos ver bien cuál es el lado visible y el lado oculto, he hecho una marca en el lado que deberíamos no observar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a mover en torno a la Tierra, pero cumpliendo siempre con la misma condición. Ofrecerle siempre la misma cara y veamos qué ocurre. Ustedes, desde la Tierra, pueden notar cómo efectivamente ven siempre la misma cara de esta luna. Pero ahora veamos esto mismo desde otro punto de vista. Para que la luna pueda cumplir con la condición de estar siempre dándole la misma cara a la Tierra, debe girar sobre su propio eje. No puede estar en la misma posición. Pero ahora veamos si efectivamente el lado que no vemos es oscuro. Tenemos un Sol y tenemos a los otros protagonistas de esta historia. La Tierra y la Luna. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a hacer girar la Luna en torno a la Tierra. Y quiero que se fijen cómo van cambiando las luces sobre la Luna. Y efectivamente, el lado oscuro de la Luna, en ciertas posiciones, está completamente iluminado. Por lo tanto, efectivamente, no es oscuro. Es mucho mejor llamarlo el lado oculto de la Luna. Todo lo que hemos experimentado en este capítulo, está relacionado con la gravedad y algo llamado bloqueo de mareas. Que es la responsable de que las Lunas le ofrezcan siempre la misma cara a sus planetas. Pero mira, acá tenemos el lado oculto de nuestra Luna. Fíjate lo distinto que es. De hecho, es mucho más rugoso que el lado que podemos observar desde nuestro planeta. Pero la razón, veámoslo en un siguiente capítulo. Nos vemos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.